Hola de nuevo. Vamos a hablar en los próximos vídeos de una serie de artistas que van a ser los encargados de revisar el impresionismo. Este movimiento artístico que hablamos, que fue el primer gran movimiento de la modernidad en la pintura, va a continuar a través de varios artistas que buscarán dotarlo de aquellos elementos que ellos consideraban que le faltaba. Estos artistas, tanto Cézanne, Van Gogh, como los que vamos a ir viendo, son artistas que participaron todos en un momento u otro del movimiento impresionista. También se los conoce como pintores post-impresionistas. Ese nombre se debe a una exposición organizada en 1910 por Roger Frey, titulada Manet y los post-impresionistas, donde aparte de las obras de Manet, se encontraban también las de Gauguin, de Seurat, de Cézanne y de otros artistas. Así que por este nombre genérico se les conocerá. En nuestro caso hablaremos de tres artistas. Hoy nos centraremos en la obra de Paul Cézanne y hablaremos después de Vincent Van Gogh y de Paul Gauguin. En el caso de Cézanne, su preocupación es dotar al impresionismo de una mayor solidez, de una mayor estructura, para continuar con ese camino de búsqueda de objetividad científica que había iniciado el impresionismo y dotarlo de una estructura que le pudiera llevar, como se decía en aquella época, a los grandes museos. La importancia de Cézanne en el arte será mayúscula, será considerado en su época como el más importante artista y será el predecesor de un movimiento que después desarrollará Picasso y Braque, que conocemos como el cubismo y que profundizará en ese estudio de la estructura del objeto. Por otro lado tenemos a Vincent Van Gogh. En su caso, lo que él achacaba al impresionismo es que le dejaba frío su falta de expresividad, ese deseo de objetividad, de muestra casi científica de entender el arte, a Van Gogh le dejaba frío y buscará una manera de expresarse, expresarse en su pintura, no a través de temas, por ejemplo, que pudieran tener un gran impacto social, sino a través de la pincelada de la pintura, las técnicas impresionistas para expresar sentimientos. Se abrirá el camino de lo que conoceremos como el expresionismo. El tercer de los artistas de lo que hablaré es Paul Gauguin. En el caso de Paul Gauguin llega también, al igual que Van Gogh, si Cézanne entró en el grupo de los impresionistas desde el principio, Van Gogh y Gauguin entraron posteriormente. En el caso de Gauguin veremos como poco a poco la preocupación por la luz va a desaparecer en favor de una preocupación por el color, es un gran pintor del color y un color que se va a liberar poco a poco de la naturaleza para también utilizarse como expresión. En su caso abrirá el camino a los movimientos simbolistas y simbolistas en cuanto a la idea de utilizar el color como una especie de código y en el caso del fobismo por utilizar unos colores planos en grandes colores primarios de una gran fuerza que utilizará en grandes manchas de color. Y eso abrirá camino al movimiento fobista, por ejemplo, de Matisse. En el caso de Cézanne, como hemos dicho, un pintor que participa del movimiento impresionista, ya vimos en el vídeo anterior su Olimpia, su reinterpretación de Olimpia. También vemos en este cuadro cómo hay unas influencias claras de Pissarro con las que podríamos relacionar su obra y también cómo dentro del impresionismo ya Cézanne está mostrando un interés mayor que otros artistas por la construcción de los objetos, por ejemplo, de las casas en este caso. Cézanne se encontrará con un... acogerá las críticas a la exposición impresionista de una manera un poco distinta al resto de artistas. Unos se enfadan, otros cargan contra el crítico, pero en general la mayor parte de los impresionistas consideran que deben seguir haciendo lo mismo, es decir, están en lo cierto y se equivocan los críticos. En el caso de Cézanne la cosa será un poquito diferente. Él considera que a lo mejor sí que hay cierta razón en las críticas que se hacen a este arte de los impresionistas y esto bloquea un poco su productividad y necesita buscar otra salida, un desbloqueo a su arte. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Cézanne es un artista que, por sus circunstancias familiares, pues no depende económicamente de la pintura, no necesita compradores y eso le va a permitir experimentar muchísimo. ¿Cuál va a ser el objetivo de Cézanne? Pues habla de hacer Poisson al natural. ¿De qué estamos hablando? Poisson es un pintor del siglo XVII francés cuyas características son un dibujo muy marcado, prácticamente escultórico, típico académico, el modelado a través de la utilización de la luz y del color de una forma gradual, también el trabajo de las perspectivas, unas composiciones perfectamente elaboradas. Pues de lo que estaría hablando Cézanne es de aplicar los descubrimientos del impresionismo pero de dotarles de la forma y de la composición de las grandes obras de los museos. Abrir un camino para que el impresionismo entre, por ejemplo, en el Museo del Louvre. Se traslada a la Provence, ahí es en Provence, y allí empezará a pintar y pintar y pintar una serie de temas que en muchos casos repetirá, por ejemplo, la montaña de Santa Victoria. Como ya he dicho, él no necesita de una venta de los cuadros para poder mantenerse, porque ya tiene una riqueza familiar. Habla Cézanne. Todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono, el cilindro. Hay que aprender a pintar sobre la base de estas figuras simples. Después se podrá hacer todo lo que se quiera. Frente a estos principios del impresionismo de los que hemos hablado, estamos hablando de la fugacidad, de la rapidez del cambio, Cézanne expone otras cosas. Exactitud, solidez, certeza, mirar una y otra vez el objeto hasta aprender a verlo como realmente corresponde. Y así nos encontraremos con las continuas pinturas. Ya vamos viendo aquí como estas pinceladas en direcciones muy organizadas, generando formas prácticamente geométricas que simplifican al máximo la forma de la montaña. Muy bien. Los elementos en la pintura de... Perdón, vamos a ver cómo, al contrario que hacían los impresionistas, en el caso de Cézanne, se van a prescindir de esos elementos cambiantes. Por ejemplo, la luz. Él dice que hay que fijarse muchísimo, muchísimas veces en un mismo paisaje para captar lo que realmente ese paisaje nos quiere mostrar. Y eso elimina los elementos cambiantes y refuerza las estructuras. Hay una voluntad clara de volver a aprender a pintar. Olvidarse de los avances anteriores, estando en perspectiva, en luz, en texturas, que hemos visto a lo largo de la academia, pero también de la investigación de la luz que habían hecho los propios impresionistas para empezar una pintura desde cero. El replanteamiento del arte que hace Cézanne parte de varias cosas. Hemos hablado ya de la búsqueda de exactitud, elementos estáticos de generar certezas frente a la fugacidad y el cambio de los impresionistas. También reflexiones sobre cómo vemos. Nosotros vemos con dos ojos, dos focos, que cada uno ve una cosa. Simplemente tenemos que taparnos un ojo y luego taparnos el otro para ir viendo que cada ojo, que la imagen que estamos viendo, cambia. Lo que llamaríamos una perspectiva dual, que es lo que va a trabajar Cézanne. También ve que el movimiento alrededor de un motivo va generando que lo veamos de maneras diferentes. Estos son dos principios de los que beberá con muchísima fuerza el cubismo de Picasso. De momento vamos a fijarnos cómo en este Bodegón, por ejemplo, podemos ya empezar a ver esa doble perspectiva. ¿Esa doble perspectiva en qué consiste? Si nosotros nos fijamos, podemos ver que en esta vasija estamos viéndola de dos formas distintas. Es decir, no es una visión natural con las perspectivas del arte académico, con todo lo que sabemos sobre cómo hay que pintar. Realmente la parte de la panza de la jarra la estamos viendo de frente. Sin embargo, la parte superior es como si se hubiera inclinado hacia nosotros. Es decir, la estamos viendo desde dos sitios diferentes. Lo mismo podemos decir de la mesa. Fijaos que esa mesa realmente, ese ángulo de inclinación, haría que se cayera todo lo que hay encima de la mesa. Es decir, no es un ángulo que visualmente sea perfecto. Lo que está haciendo es sacrificar la perspectiva que sabemos desde la época del Renacimiento, ¿para qué? Para darnos una mayor información visual. Yo quiero que se vea lo que hay encima de la mesa, inclino la mesa más de la cuenta, pero no me interesa tampoco que la mesa esté inclinada, con lo cual me da igual que las patas estén vistas desde otra perspectiva. Muchas veces pongo en este caso el ejemplo de los dibujos animados de Peppa Pig. Si nosotros nos fijamos en el dibujo de Peppa Pig, ¿ese dibujo está de frente o está de perfil? Claro, lo que hace ahí el dibujante es mostrarnos los elementos del personaje que más nos interesa. El cuerpo nos lo muestra de frente, las piernas, los brazos, nos lo muestra laterales como una cosa egipcia, pero la cara, hay partes que están de frente y partes que están en perspectiva. Se trata de darnos la mayor información posible de lo que quiere mostrarnos y para eso no le importa que lo estemos viendo con una perspectiva incorrecta desde el punto de vista de la pintura tradicional, pero que nos dé mayor información a la hora de ver el cuadro. Como veremos, esto será clave en el cubismo, donde se darán muchas vueltas alrededor del objeto para pintarlo desde diferentes lugares. El ejemplo de la doble perspectiva también se aplica a los paisajes, en este caso hay al menos dos o tres perspectivas y también vemos la manera en que las formas se han simplificado buscando los cubos, buscando las formas geométricas, dándole mayor solidez y generando, evidentemente, una composición muy trabajada y muy cuidada a base de mirar una y otra vez el mismo paisaje. Aquí tenemos este cuadro, por tanto. También lo podemos ver en sus retratos cómo utiliza también a la hora de pintar personajes humanos, también utiliza esa forma de pintar los cubos, formas geométricas. Este es un cuadro que personalmente me encanta. Con formas geométricas ha construido unos personajes, ha utilizado la doble perspectiva, por ejemplo, para la mesa, para las cartas, y al mismo tiempo se ha servido de estas formas planas de aplicar el color para resaltar las partes que a él le han interesado con el juego de los sombreados, pero también utiliza una especie de retrato psicológico porque nosotros sabemos cada jugador en qué momento de la partida se encuentra, quién gana, quién pierde. Muy bien, como he dicho antes, con Cezanne lo que se va a recuperar es la importancia tanto del dibujo como de la solidez y de la estructura. Algo de lo que no se preocupaban los impresionistas, más preocupados por la captación del momento. Comparte Cezanne con los impresionistas la forma de pintar, la técnica, y también el deseo de objetividad, de mostrar las cosas tal y como son. Este cubismo, perdón, esta manera de pintar, este refuerzo de las diferentes perspectivas y de los planos, va a tener como sucesor natural al cubismo de Picasso y de Braque. El propio Picasso decía que Cezanne es mi único maestro, por supuesto que vi sus cuadros, y pasé años estudiándolo. Aquí tenemos, por ejemplo, llevados al último extremo estos elementos de los cuadros de Cezanne, pero en el caso de Picasso no sólo habrá una recomposición de las figuras del cuadro, sino también del propio espacio en el que estas figuras aparecen. Pero de todo esto ya hablaremos cuando corresponda el tema del cubismo.